FEMAR Asesores FEMAR Asesores continúa dando un completo y profesional servicio integral a sus clientes. Se han hecho realidad nuevas alianzas estratégicas con la firma de auditoría Audiser y el despacho de abogados multidisciplinar Bufete Carmona, conformado por el Grupo SIE, ampliando así la oferta de servicios profesionales. Tramitación PAIP de creación de autónomos y sociedades, liquidación de todo tipo de impuestos, confección de contabilidad, confección de nóminas y seguros sociales, asesoramiento y planificación fiscal, laboral y contable, defensa jurídica en todo tipo de procedimientos judiciales, valoración de empresas, auditorías de cuentas obligatorias y voluntarias, auditorías de compras de empresas, auditorías fiscales y auditorías de subvenciones. FEMAR Asesores, todo un ejemplo de empresa antequerana que apuesta por Antequera, aún en tiempos de crisis. FEMAR Asesores, en Plaza Fernández Villegas 5, teléfonos 95270-2274 y 95270-0400, Antequera. FITUR 2015, con la responsable de turismo, la tenienda de alcalde Belén Jiménez. Una ciudad de Antequera que está presente en FITUR, ¿en qué expositores? ¿Dónde podemos ver Antequera este año en FITUR? Estamos principalmente aquí, en el stand de turismo Costa del Sol, además muy de forma directa porque tenemos dos técnicos propios contratados para vender Antequera destino y también tenemos representación en el stand de, bueno, en la parte de turismo andaluz, donde está la Fundación de Ciudades Medias del Centro de Andalucía, a través del producto turístico Tu Historia, donde también tenemos las ciudades medias, tenemos un técnico, una técnico propia, que también está vendiendo nuestros destinos. Y luego estamos representados también en el stand de Ciudades Aves, que está en la parte de FITUR Shopping, en el pabellón 9, donde evidentemente también se venden los nueve destinos, los nueve destinos a los que se pueden acceder a través de la alta velocidad. Hoy está muy de moda en las redes sociales preguntar cuánto cuesta esto, cuánto lo otro, lo que hicieron en la rueda de prensa, si no recuerdo mal, eran 4.000 euros. Sí, 4.000 euros, vamos, básicamente, bueno, básicamente no, en realidad es lo que suponen los traslados y la estancia esta noche, porque ya mañana seguimos con presentaciones en la feria, y la parte de los técnicos, el desplazamiento a los técnicos y la manutención y demás. El presidente de la Diputación ha apuntado sobre el Museo de Arte de Diputación, en la nueva apuesta turística, cultural de Antequera para el 2015, ¿no? Llegamos al siglo XXI, ¿no? Antequera no sería el único arroco, ¿no? Si no era la apuesta de... Bueno, yo voy a recordar que hace cuatro años, precisamente, nuestro Fitur 2012 fue la apuesta de Mar de Cultura, que también se ha dicho muchas veces dónde se ha quedado esta apuesta de Diputación. Yo creo que, bueno, pues lógicamente cuando hay una inversión material, ¿no?, con una remodelación, en este caso de un edificio, y también una musealización, ¿no?, darle el contenido adecuado, bueno, pues se ha tardado lo que se ha tardado, pero ya es una realidad, eso nos abre una oportunidad nueva, evidentemente, cultural, ¿no?, sobre todo porque Antequera tiene una parte, pues, muy de turismo patrimonial, incluso megalítico, ¿no?, y nos faltaba la parte esta de modernidad que nos va a aportar ahora el mar. En principio, eso, pues, lógicamente va a conllevar también a una oferta turística importante, no hay mucha gente que, bueno, que le mueve precisamente, pertenecen al segmento de turismo cultural, y la parte esta de arte, pues, obviamente es una nueva oportunidad. ¿La apertura del museo pueda ser que actividades del CAR, desde el Museo Picasso, de Málaga de Diputación, vengan de Antequera, si intenten formos circuitos, aprovechando...? Pues yo, en principio, creo que la idea debe ser esa, ¿no?, Diputación ha dicho ya en numerosas ocasiones que cuentan o contamos, ¿no?, en la provincia de Málaga con mil obras, y la idea, yo entiendo que habrá una parte de exposición permanente y luego el resto, pues, harán, pues, entiendo que por épocas, por autores, no sé exactamente cómo tiene planteada la musealización, y también supongo que se aprovechará, como hay salas de exposición itinerantes, pues, se aprovechará, entiendo, que la sinergia con Málaga, ¿no?, que duda cabe, la Diputación tiene su sede, ¿no?, y su principal foco cultural en Málaga, pues, algo vendrá Antequera, entiendo. Sí, le parece como un pequeño resumen de estos cuatro años, ¿no?, al frente de turismo en Fitur, en estos cuatro años, una de las cosas que se ha apostado es abrir los monumentos, ¿no?, se sigue con ese proyecto que, al menos los fines de semana, uno o dos días, las iglesias van abriendo, ¿no?, para que no estén todos los días cerradas, como se ha cuestionado muchas veces. Sí, bueno, eso fue también en el segundo año de Fitur, que fue Antequera Ciudad de la Iglesia, es verdad que tenemos un patrimonio religioso magnífico, una arquitectura religiosa que es envidiable, y, bueno, eso en este caso fue a través de un convenio, como saben, con la agrupación de cofradías, directo, y yo creo que también, bueno, pues, a través del área de patrimonio, también se está apoyando al resto de las cofradías de Gloria, y yo creo que es que las semanas, ante todo lo que es el patrimonio cultural y todo el arte que gira en torno al mundo eclesiástico, pues, desde luego, es fundamental, en nuestro caso, ¿no?, el 80% del patrimonio de la provincia de Málaga, que tiene Antequera, no sé en qué porcentaje, pero, desde luego, en un porcentaje altísimo, seguro que corresponde a esta iglesia y a su contenido. El tema de la apertura, entiendo que se respetan los horarios, en nuestro ánimo, desde luego, está que se sigan abriendo, no solo el fin de semana, también durante la semana es importante, hay turismo, yo creo que en Antequera ya, aparte de que los fines de semana se ve más gente, ¿verdad?, que durante la semana también hay. Quiero recordar que, de hecho, a través de Producto de Tu Historia, se empezó a apostar por la apertura de los lunes, porque nos dimos cuenta que, después de los fines de semana, el día que más visitantes teníamos, había sido los lunes, entonces, pues, decidimos no perder esa oportunidad, porque, además, es verdad que el lunes es un día, bueno, que en casi toda España está todo cerrado y, bueno, pues, Antequera, pues, como tiene recursos naturales como el Torcal, pues tiene de sobra, y eso complementado con la iglesia, que también algunas hay que abren los... Belén, a veces hay dudas de cuesta entrar, no cuesta entrar, aunque sea de Antequera, que sea de descuento, ¿le importaría recordarnos qué tarjeta hay para que los antegranos puedan visitar, si hay vías, que hay ofrendas especiales? Venga, la ruta de la iglesia de Semana Santa es gratuita. Lógicamente, hay un convenio económico por detrás, porque todo el mundo tiene que entender que abrir una puerta, encender unas luces, bueno, en el caso este son personas de las propias cofradías, con lo cual el personal de apertura no cobra, pero en el resto de los casos, pues, se entiende que para soportar o sostener, en este caso, un recurso turístico, pues, hay personal detrás, y sobre todo en el caso de personal profesional, ¿no?, como es el caso de la colegiata, por ejemplo, y de la Alcazada, ¿no?, nuestro castillo de Papá Bellota. Ahí el equipo de Tu Historia, lógicamente, tiene que cobrar, porque tiene que mantenerse, hay un personal súper profesional, que da un servicio, que además también tengo que decir, que es envidiable, del que estamos todos los antequeranos, yo creo que muy orgullosos, pero hay una tarjeta, que se llama la tarjeta Tu Historia Antaquida, y, bueno, tiene varios precios, según la modalidad, de memoria recuerdo el del precio de adulto, por 6 euros al año, tiene entrada gratuita, tanto a la colegiata como al castillo, al Museo de la Ciudad, la Iglesia de San Juan de Dios, la exposición permanente de arte taurino, y, bueno, también se incluyó en la tarjeta los dolmenes, que aunque todo el mundo sabe que la entrada es gratuita, pero, bueno, por ofrecer un poco todo en conjunto, ¿no? En el caso de las familias numerosas, por ejemplo, pues, me cuesta o nos cuesta 10 euros para todo el año, ¿no? Yo creo que a partir de los 5 miembros, la verdad que estás pagando lo que es la tarjeta en sí, luego esa, bueno, eso es el acceso libre, ¿no? Luego, si quieres hacer uso de algún servicio específico, pues, en el caso de Tu Historia, tiene un descuento de un 50% en sus productos, y en el resto de los casos, que, en concreto, es el Museo de la Ciudad, y la Iglesia de San Juan de Dios, pues, que aprovecho también para recordar que desde, no hace ni un año, hay una audioguía, en 5 idiomas ya, pues, disponible para su uso, que es que cuesta un euro. Estamos hablando que realmente lo que estás pagando es el servicio de la audioguía, o sea, que no hay ningún ánimo de lucro ni nada. Yo entiendo que eso, traducido correctamente, con la intencionalidad que se tiene que traducir, pues, no hay ningún ánimo de lucro, como es lógico, por parte del ayuntamiento, ¿no? ¿Qué le faltaría ante que ir al turísticamente? ¿Hay algún momento que se pueda abrir? ¿Hay algún proyecto en mente que hiciera falta? Hombre, siempre hay cosas por hacer, ¿no? Evidentemente, hay, pues, por ejemplo, los conventos, ¿no? Es una cosa que yo creo que llama mucho la atención, pero los conventos, los conventos son, y no son visitables. Bueno, ahí hay alguna iglesia que también saben que los antequeranos tenemos como espinita clavada, que espero que algún día se puedan recuperar y se puedan abrir al público. Y, bueno, la verdad que como recursos naturales yo creo que también se ha avanzado mucho, aparte del Torcal ya tenemos también muchos productos de turismo interior y de turismo activo, que la verdad que yo creo que hay empresas que ya que se están subiendo a este carro y como digo, la afecta patrimonial pues la tenemos. El museo yo creo que se ha profesionalizado también muchísimo, ofrece, pues, muchísimas actividades a lo largo del año y realmente desde el ayuntamiento poco tenemos más que aportar. Evidentemente, seguir trabajando para que todo lo que surja como el MAD, pues, aportar la parte nuestra que nos corresponda. Actividades como a la reconquista de la etapa, ¿no? Esa ruta de la etapa que viene hoy, ¿no? En unos días. Claro, porque estos meses, siempre enero, febrero, son los meses más bajos desde el punto de vista del turismo y de la economía en Antequera y ya se hizo el año pasado la primera ruta gastroturística y este año vamos a repetir, la presentaremos seguramente esta semana próxima, precisamente para cubrir pues un poco el mes de febrero que es el mes que en principio... Después del carnaval y de la Navarra, ¿no? ¿En la semana después del 14? Después del carnaval será. Y bueno, yo creo que este año de febrero va a ser un mes también fuerte porque además el año pasado fue un gran éxito y aprovechamos la semana blanca. ¿Va a ser también recorriendo los barrios? Ruta, sí, ruta. La idea es hacer ruta en la misma línea del año pasado. Si estuviéramos aquí dentro de cuatro años, ¿qué le gustaría a Belén o qué proyectos tendría en mente de realizar para que Antequera siga mejorando en turismo? Ya veremos, queda mucho por hacer, Pero yo creo que las bases están sentadas. Yo creo que el tercer año que fue el año pasado se sentó una base muy importante que yo creo que la gente no es consciente de la importancia que tiene, que es dotarnos de un material, un soporte material de promoción turística de Antequera, pues serio, ¿no? Y acorde con la realidad que queda mucho camino por hacer, pero bueno, pues espero que dentro de los sucesivos años Antequera tenga muchas más oportunidades. Ya han visto que no paramos de abrir Antequera al mundo, ¿no? Bueno, lo dejamos que sabemos que tiene que seguir promocionando. Muchas gracias.